Fueron olvidando a Juan Se fue y has quedado tú Y ahora que estamos unidos Empecemos a luchar Vamos, levanta la mano Que el venezolano no se quede atrás Vamos, lleguemos al cerro Y démosle al niño canciones y pan Mira, levanta la frente Que luego el presente se quedará atrás Vale más seguir luchando La conciencia despertando Tratar y seguir tratando Porque esto no siga igual Tratar y seguir tratando Porque esto no siga igual Sale el humo de la fábrica Sale el sudor Sale el tiempo Sale el millón Sale la bala Nunca se sabe Quién la dispara Y nunca se halla el culpable Porque ya ni culpa Vamos, levanta la mano Que el venezolano no se quede atrás Vamos, cerremos el puño Porque esto no siga igual Porque esto no siga igual Tratar y seguir tratando Porque esto no siga igual Écate igual No siga igual Tu no siga igual Gracias.